¿Qué manera se tiene para garantizar la seguridad de los periodistas? Sí, hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales. Está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también acuerdos con los gobiernos estatales, para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Ayer, por el mecanismo de protección, se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca. Y estamos trabajando en eso. Y estoy seguro que vamos a lograr mejorar todo lo que es la protección a los periodistas.